El día de hoy les queremos hablar sobre las recomendaciones que debemos tener en las temporadas de lluvias. Recordemos que las temporadas de lluvias no son buenas ni malas, son ciclos normales de la tierra y que ayudan a la reconstrucción o a la restauración de los suelos. Por eso también son muy importantes en los ciclos de la tierra. Durante el año contamos con dos temporadas de lluvias. La primera normalmente se presenta entre marzo y mayo y la segunda temporada del año se presenta entre septiembre y noviembre. Durante las temporadas de lluvia debemos estar preparados para las posibles emergencias que se presentan. Una de las emergencias más fuertes que tenemos son las inundaciones. ¿Y qué son las inundaciones? Es cuando tenemos agua en zonas donde normalmente no hay agua. Y estas se presentan normalmente en zonas que son cercanas a ríos, a quebradas o en zonas donde antes existían humedales. También se pueden presentar las inundaciones porque arrojamos los residuos de nuestros hogares o de construcciones en lugares que no deberíamos hacerlo. Como lo son los ríos, las quebradas y las zonas de las alcantarillas. Por eso la mejor opción para evitar este tipo de inundaciones es hacer una correcta disposición de los residuos de nuestros hogares. ¿Y qué debemos hacer si tenemos una inundación cercana a nuestro hogar o cerca de nuestro trabajo? Lo primero, debemos tener en cuenta dónde está la salida de emergencia más cercana. Lo segundo, si tenemos niños, ancianos, ayudarnos a ubicarse en un lugar seco. Tenemos que ubicarnos también nosotros en zonas más altas de donde se presenta la inundación. Y antes de hacer todo esto, por favor, llamemos a la línea 123 y anunciémosle a las autoridades que se está presentando en la inundación cerca de nuestro hogar. Si estamos en lugares al exterior, por favor, ubiquémonos en zonas seguras, en zonas cerradas. También tengamos mucho cuidado al caminar porque podemos resbalarnos también por la influencia del granizo. Si estamos cerca de torres eléctricas o árboles muy altos, por favor, alijémonos de estos lugares. Esto es para prevenir nuestra vida. Por favor, hagámosle mantenimiento a nuestros vehículos. Y si vamos en motos o en bicicletas, resguardémonos en lugares seguros mientras que pasa la tormenta, mientras que pasa la lluvia fuerte, para evitar caídas. Muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerden, yo gestiono el riesgo. ¿Y usted?